Cachito ¿Qué por qué eres de mi vida un pedacito? ¿A qué quiero como a nadie de querer? Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de papa Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de papa Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo puedo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Te miro y al fin bendigo Y ahora el rayo de la noche de la noche de la noche de la noche Steals across the meadows of my heart High up in the sky The little stars climb Always reminding me That we're apart You wander down the lane and far away Leaving me a song that will not die Love is now the stardust of yesterday The music of the years gone by Sometimes I wonder Why spend the lonely night Dreaming of a song The melody haunts my reverie And I am once again with you When our love was new And each kiss an inspiration But that was long ago Now my consolation Is in the stardust of a song Beside a garden wall When stars are bright You are in Mars The nightingale Tells his fairy tale A paradise where roses brew Though I dream in vain In my heart It will remain My stardust melody The memory Of love's Refrain It is only a paper moment It is only a paper moment Hanging over a cardboard sea But it wouldn't be make-believe If you believe in me It is only a canvas sky Sailing over a muslin tree But it wouldn't be make-believe If you believe in me Without your love It's a honky-tonk parade It's a melody played On a penny arcade It's a Barnum & Bailey world Just as funny as it can be But it wouldn't be make-believe If you believe in me It's a honey-tonk parade But it's only a paper moment It's a glass-train The blue sea-tonk parade ¡Gracias! 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 Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!